hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda 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 la información del maravilloso mundo del deporte de la piel así los pedales y ya estamos ubicados en territorio chino donde le vamos a contar todos los detalles de la etapa número 6 de el tour de watts y 2023 con la presencia del colombiano juan sebastián molano ganador de la quinta etapa de una manera magistral impetuosa el colombiano molano que tendrá como rivales a la gente de el jumbo bisman y de el bar en victorios el jumbo que lidera la carrera con este hombre el vestido de rojo milan padre el de países bajos que tiene seis segundos sobre el rey mirocha 14 sobre gil kart y 16 sobre tim venez y 17 sobre luis barré 18 sobre un grupo de corredores entre ellos mateo georgensson y tan jaider y el colombiano jesús david peña que es el mejor de los latinoamericanos ubicados en la octava casilla 27 grados de temperatura para la partida de hoy que de esta etapa que tiene al líder de la montaña frederick guandall el danés de el bola el líder de los sprints que es el belga driez de bonde del alpes indú con él fue líder también de la competencia a base de bonificaciones después de la tercera jornada el líder de la competencia el tulipán milan bader del equipo del jumbo bisman sorpresivo sorpresivo líder de la carrera no era uno de los favoritos y aquí está y el líder de la clasificación de los jóvenes el galo louis barrette el arquea sans y vestido de blanco ahí le hagan el cabello a re el francés mire usted este es muchacho del niño llegó tarde a la partida y aquí se fue de primero sí señor así es también llegó tarde el hombre de el dc en y tuvo que esperar hasta que el pelotón el pasará incluso un hombre del israel le levantó la mano como diciendo a llegas tarde y vas a llegar de primero bueno muy bien cosas que suceden en el pelotón en la última etapa de la categoría world tour de el año 2023 sí señor nos estamos despidiendo de la temporada world tour con esta etapa 6 la última del tour de watson y la última de la categoría world tour pero no se preocupen señoras y señores mis amigos de costa ciclismo aquí vamos a tener noticias todos los días de el ciclismo vamos a tener algunas competencias que todavía nos hacen falta en el calendario ciclístico a nivel latinoamericano a nivel local nos queda todavía mucho 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 información y se la vamos a tener a través oye que le pasó este hombre y se estaba dormido que anota revisando el teléfono para entregar la partida ya oficial de la sexta etapa del tour de watson sí señor así es estamos cerquita mis amigos de costa ciclismo de los 200 mil suscriptores y queremos contar contigo para que te una y se te suscribas al canal solamente faltas tú nos quedan menos de 130 personas para que para completar los 200 mil suscriptores así que ellas hazlo suscríbete y activa la campanita hay gente que está suscrita pero no activado la campana de notificaciones aquí está la etapa de hoy entre guiolín y guiolín señoras y señores con dos puertos de montaña tendremos 13 sprints especiales que el último de ellos lo tendremos en la parte final de la etapa cuando falten 19 kilómetros para culminar y puede ser el momento de moverse de las hombres de la general el relocha remiro ya el francés está a seis segundos solamente puede haber cambio variante si tan jaider el hombre de líneos es un sprinter que va bien en este tipo de situaciones podría aumentar también tratar de llegar cerca a los primeros lugares aquí tenemos a los hombres de la fuga dries de bond nuevamente se metió en la fuga rio gregos aparece el corredor del intermatch también vemos allí el hombre de la educación fallece creo que al ver otro de los invitados a la fuga en el día de hoy en total son cinco los hombres que están sumergidos en la fuga con una diferencia de minuto 20 segundos y mira usted quien coloca el paso en el grupo principal nada más y nada menos que iba ramiro sosa no había aparecido en toda la carrera pero no lo habíamos visto nosotros y aquí en el puerto de montaña el primero de la etapa en el día de hoy colocó un paso fortísimo tratando de lastimar las piernas de algunos de los sprints a ver de pronto quien afloja hoy quien se queda quien se es reciente por el paso duro en el puerto de montaña de ibarra miro sosa iba a tremendo ritmo alargado esto al pelotón allí se ve el trabajo del hombre del municipio de pasca en el departamento de cundinamarca que ya tiene asegurado su contrato para el próximo temporada con el movistar el otro que nos faltaba de la fuga es oscarón ley que aquí está y este directo aunque es el líder viste de azul líder de los sprints especiales este río 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 el ciclista del equipo del intermarc mientras recordamos que ocurrió en los dos sprints especiales que ya se cumplieron el primero de ellos lo ganó directivo aquí se la puso difícil oscarón ley río río pero finalmente el 10 de vos se lleva el primer sprint con segundo lugar de que el que creer que creer el hombre de educación fer y en el tercer lugar oscar o ley ese que está ahí del ira el primer te del dorsal 146 y en reinders que también ha estado ya en varias fugas y este es el sprint el segundo de la de la competencia nuevamente directivo en la definición con reinders con creo que aquí se quedó un poquito oscar o ley a ver quién gana pasó directo con primero aquí está la imagen nuevamente pareciera que hay que creer el ciclista de educación fer y va a ganar pero finalmente no pudo aguantar el ritmo y 10 de vos se lleva la victoria por delante de el ciclista oscar o ley que termina también punteando en la clasificación tercero fue bien que os creer que el hombre de el de del equipo de educación fer ciclista de bélgica sí señor así es el 53 de meta 40 segundos la diferencia así porque estamos ascendiendo es un falso llano aquí se viene ya la parte final del puerto de montaña 100 kilos 100 metros para definir se lleva otra vez 10 de bon lo intenta por lo menos quiere llevarse todo pasa 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 el ciclista del alpes induzco de él y se lleva hasta los puertos de montaña los dos sprints y el puerto de montaña bueno todavía queda otro puerto de montaña y todavía queda otro especial vamos a ver si alcanza a dres de bon pero me parece que la fuga no va a contar muchos kilómetros más aquí está la imagen de la repetición del triunfo de el ciclista del alpes induzco ni protagonistas sin lugar a dudas de todas las etapas a excepción de la cuarta cuando fue líderes días de bon reinders y gregos pasan en el puerto de montaña con 40 segundos sobre el grupo principal que aquí viene comandado por el colombiano y barramiro sosa su cita que ha tenido una temporada no muy buena no muy buena porque siempre de él se espera que gane algo el año pasado ganó dos carreras este año no no le fue bien a iván ramiro sosa esperemos que la próxima temporada sea mejor para el colombiano 51 kilómetros para línea de meta 40 segundos en pleno terreno de descenso y mira usted que a 44 de meta ya la diferencia era de 12 segundos solamente 12 segundos el pelotón los tenía allí referenciado ya de los hombres de la fuga de los cinco solamente sobreviven dos porque ya tomaron incluso adriés de bon tomaron también a oscar a un ley y aquel que el hombre de él es lo que se oferta y al fondo se observa en el momento que son atrapados por el pelotón principales y sobreviven aquí de te recorrer gregos el hombre del intermatch y el equipo de israel pre meter con jazz reinders que también ha sido protagonista el israel de las fugas habitualmente hemos tenido a gente del israel del intermar hemos tenido a corredores del alpecin ya se acaba la fuga a 43 puntos 4 kilómetros de línea de meta después de dos horas 53 segundos de carreras se acaba se termina finaliza fene sella la fuga del día y ahora viene otra historia el paso del equipo de movistar precisamente es en el puerto de montaña donde han tomado el último de la etapa de hoy a los hombres de la fuga intenta nuevamente el movistar tratar de mover a los sprinter en el primero de puerto no resultó porque todos estaban allí aguantaron es que la cuesta tampoco es que sea muy muy dura no bastante tendida esto ayuda mucho a los sprinter a permanecer a permanecer allí esperemos que juan sebastián morano aguante porque hoy va a ser una lucha mire qué bonita imagen sobre ese montículo ese cerro que tenemos en esta provincia del interior de china 41.7 kilómetros vamos a ver el paso por el puerto de montaña 100 metros 100 metros se va a pasar pasa completito el equipo de movistar 123 123 yo diría hasta cuarto lugar el equipo movistar en este puerto de montaña de segunda categoría que pasa el equipo telefónico grupo compacto señores y señores mis amigos de costa ciclismo en esta etapa final finales de el tour de watts y aquí está la imagen en el momento de la repetición como el equipo movistar en pleno con cinco corredores pasa por la línea de sentencia del puerto de montaña bueno de esos cinco van a van a puntear solamente cuatro ahí vemos al líder de la carrera milan vader sorpresivo líder con el equipo del jumbo misma que lleva dos victorias es el único equipo que ha repetido dos victorias de etapas en cinco oportunidades a 32 de meta salta corredor del intermarque lo intenta nuevamente este equipo quiere quiere ser protagonista pero no ha podido el banar la victoria de etapa aquí tenemos ya la imagen bueno nos divide en la pantalla en dos en la izquierda la etapa de hoy a la derecha la celebración de jonathan milan casi se rompe el pecho el hombre el hombre del bar en victorios ganador de la maglia sin camino el año inmediatamente anterior de este año del giro de italia es que se acabó la temporada para decir que estuviéramos en otro en otro año no señor este año milan fue líder de los puntos en el giro de italia y nos preparamos ya para el sprint precisamente aquí está el equipo de líneos colocando paso aparece un hombre del arque asan si el sprint el sprint unificable ojo ojo que se puede venir es remirro ya ver el líder se pone se pone pilas el líder pero sale 10 de bond el hombre del alpecin esto le conviene al líder porque está también está itán hay del jonathan normal también tratando de colocar al británico itán hay del se lanza se lanza por el sprint se viene al final gana gana itán hay del toma unos segundos y va a ascender en la clasificación general individuales lo que decíamos al principio estaba 18 segundos aquí va a tomar me parece que tomó tres segunditos va a quedar a 15 segundos y se puede meter ojo en la lucha por el podio se logra también una buena posición en la etapa pero le salió 10 de bond insaciable el hombre quiere ganarse todo lleva todo ganado y aquí con los hombres de las generales intenta sorprender a niños le gana en el movimiento a jonathan narváez pero no puede con el lanzado el reparte de itán haider para coronar el británico el sprint especial y producto de esta velocidad de impuesta se ha cortado el grupo hay unos 12 que 15 corredores que quedaron adelante entre ellos el ecuatoriano jonathan narváez aparece 10 de bond aparece gente del jumbo del jumbo bim ahí está también el líder milán bader que no no espabila y vemos el casco amarillo con la camiseta roja pero ya debe venir la conexión a 17 de meta para empezar a delinear los trenes en esta parte final de la etapa sí señor así es el turno de watts y seis etapas bien disputada seis etapas con mucha oportunidad para los sprinter aquí ganó de líneos con el día viviani aquel hombre que sale se trata de julio johansen corredor del equipo del intermar y tan hay de adres de bob y jonathan narváez se metió tercero el ecuatoriano que bien por narváez que también ha hecho una gran carrera lanzador de elía viviani en la primera etapa lanzador de itán heider en la segunda y ha tenido una gran campaña y está el jonathan narváez que está finito finito el ecuatoriano para lo que va a ser la prueba de ruta de los juegos panamericanos que se va a cumplir el próximo 29 de octubre en santiago de chile últimos cuatro kilómetros ya neutralizaron a johansen el hombre del inter más aquí empiezan los grupos a buscar su posición el hua y tiene mire que es uno de los favoritos después de ayer de la victoria de juan sebastián morano no sólo había dado pero morano está volando en esta parte final de la temporada ojo como la coy que es el uno de los hombres importantes para la disputa de la etapa ahí está bien colocado la gente del jumbo el otro es jonathan milán del equipo de el bar en victorios que ya ganó la segunda etapa o la coy ganó la tercera morano ganó la quinta y el día viviani también de líneos o itán jaire me parece que va a ser y tan jaire en el que se va a meter hoy por la manera como está esprintando son los favoritos para llevarse la etapa de esos cinco no sale señoras y señores han demostrado ser lo más fuerte sin que embargo el que se coloca frente es el equipo del alpecín duco de ir buscando también protagonismo jonathan narváez allí metidito al frente el ecuatoriano que buena carrera seguimos diciendo del hombre de líneos va a venir la parte definitiva de la carrera bien ubicado también el jumbo bismas el equipo del yeko alula con black white aparece el equipo del cofines con alguna oportunidad para rocha no es un terreno pero bueno lo puede intentar se coloca también el intermar ya aparece por el centro del niño que viene líneos que lleva la punta en este momento de la etapa allí por la izquierda aparece el corredor del equipo de el bar en victorios cuando vemos a milán no está el gigantón milán disputando ahí viene sí señor en la parte de atrás pero aparece y tan jaire es que el gal que ha tomado la iniciativa se le abre molando se le abre molando por la derecha viene hola co y se viene molando que había molado con itán jaire hola co y molando co y molando co y molando co y molando co y quien ganó quien ganó la etapa señoras y señores que final tan difícil cerradísimo entre morano y hola co y que finalmente alcanzaron a superar en la línea ahí tan jaire que tomó la iniciativa al estilo milán y jonathan miran aquí dan ganadora hola co y hola co y el ciclista de el equipo de el jumbo bismas lo dan ganador pero bueno vamos a ver las imágenes si es verdad me parece que sí sí lo ha ganador pero inmediatamente lo soltaron el ganador qué barbaridad qué ojo clínico mira usted la repetición aquí está el corredor y tan jaire este es el que toma la diferencia dos máquinas pero molando inmediatamente remonta por la izquierda por la derecha aparece yo hola co y que sobrepasa allí a él ya vivían y que estaba lanzando y tan jaire le llegan incluso lo pasan y ahí en la raya de sentencia de fidel molano y hola co y aquí no se ve mucho la clarito el triunfo de de el ciclista hola co y pero vamos a mirar de nuevo en esta repetición en cámara lenta como el niño es prácticamente manejó todo al final molano lo sobrepasa siempre molado le estaba ganando a con siempre ayer ahí va molando al frente molando al molando al frente coin por la derecha izquierda de sus pantallas y me parece que allí en ese momento en el golpe de riñón final molano pierde la etapa de todas maneras muy muy ajustado solamente el fondo finish lo va a definir porque aquí podemos volver a ver la repetición más cerca y la raya pasan ambos juntos verdad y tercero y tan jaire pero esta imagen que le voy a presentar define todo está precisamente de la llegada vemos como koit finalmente en el golpe de riñón estira más la máquina y se lleva la victoria toca la raya primero que molano y que está jaire hola co y gana la etapa 3 34 50 segundo es juan sebastián molano del uae mismo tiempo hola co y se lleva dos victoria entonces de etapa ya había ganado la tercera y el jumbo se lleva 3 de 6 en este tour de wats y y tan jaire tercero de líneos que con esta bonificación se va a meter en el podio desplazando en la general a hugh cart y bueno gran botín de líneos y señor así además todavía le queda otro botín que ganó ya le voy a decir al vídeo que el cuarto quinto dos arrajo beat el día vivían y arnaud de limas canter rudy select de rudy selic y más igual 6 el completan los 10 primeros de la etapa jesús david peña puesto 24 colombiano milán bader gana la general 21 17 17 segundo remirro ya 6 segundos terceros y tan jaire a 11 segundos cuartos y un cartilla 16 quinto tim vélez a 17 sexto luis barré a 18 igual tiempo para mateo georgensson jesús david peña el mejor colombiano en el puesto 8 a 18 segundos hay que decir que hay tan jaire se mete también en el podio desplaza giocarti y también se convierte y tan jaire en el mejor joven de la competencia superando a luis barré de francia colombianos y latinos ecuatorianos chávez narváez 17 urán 19 y chávez en el puesto 22 mis amigos de costa ciclismo gracias a todos por la sintonía muy amable este vamos a dejar con este resumen de las dos victorias de colombia aparte de la de morano colombia ganó también en europa y ganó otra carrera uci usted tiene que informarse así que aquí se los dejo chao y